El terreno está en buenas condiciones. Buenas noches, amantes del fútbol. Os habla Guillermo Reilen. Hoy analizará el partido Javier Fernández. Buenas noches. Os envío un cordial saludo. Serán hoy los contrincantes. Bien, veamos quiénes forman el 11 inicial en cada equipo. Buenas noches. Va a empezar el partido. Tuya, mía, mía, tuya. Y chup. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Un gol increíble! Están peleando por cada balón. ¡Un palo largo! 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 ¡Qué buena intención! ¡Esta es su oportunidad! ¿Cómo trabaja este hombre? ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya obra de arte! Sigue atacando sin piedad. Suena el simpato que indica el final de la primera parte. Hagamos un resumen de la primera parte. El resultado es 1-0. Bien Javier, ¿qué opinión te merece lo que estás viendo? Bueno, no me parece que estén ejerciendo un buen control de balón. Pues muchas gracias por tu opinión. Veamos qué nos depara el segundo tiempo. Y empieza el segundo tiempo. ¡Puede chutar desde ahí! ¡Viva beide! Bien Javier! Dispone a sacar de mano. Carl... ¡Aje con el balón! ¡Escarno! Esta es su oportunidad Están buscando más espacio Están buscando la oportunidad Ahí está el chute Gol, gol, gol Magnífico Están buscando la oportunidad ¡Qué despeje más oportuno! El suplente ya está calentando ¿Qué hace con el balón? ¡Qué bien regatea! ¡Qué entrada tan peligrosa! Se acaba de ganar la tarjeta amarilla El suplente recibe el caluroso aplauso del público Javier, ¿crees que tienen una buena oportunidad desde ahí? Considerando al jugador, creo que sí Es una buena ocasión El ritmo es alto Y da en el poste Envía el balón hacia atrás Buen regalo Dispara Y ahí está el silbato final Se lleva la victoria en un partido en el que no ha tenido Se va a ganar la cantidad de género ¡Eso es un partido! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!